A veces lo más tradicional no tiene que estar reñido con la modernidad. Lorena Álvarez creció escuchando el folclore de su pueblo y ahora lo ha trasladado a su música. Con sonidos tradicionales asturianos del siglo XXI nos vamos hoy. Pase una feliz noche hasta mañana. Se oye campo y pueblo, niebla y folclore asturiano. Si se imaginarán quién canta, nunca acertarían. Unos indies en el barrio de Malasaña, en Madrid. Lorena Álvarez y su banda municipal sacan de contexto la música popular y llegan, atención, a modernos y críticos musicales. Y lo hacen sin querer, o mejor dicho, haciendo lo que quieren, porque lo demás no les va. Esa música no me acaba de gustar demasiado. Me gusta más, por ejemplo, escuchar a una señora mayor cantando en la cocina de su casa, sin ningún instrumento o solo con una pandereta. En ese patio regado, que te echen la bendición. Lorena canta lo que ha escuchado siempre en su pueblo de 200 habitantes, San Antolín de Ibias. Dice que le gusta la poética de la canción popular porque es sencilla y directa y dice cosas importantes. Sus letras son a la vez lo que le diferencia del folclore más tradicional. En la música tradicional suele hablar de comunidades, de pueblos o de historias que pasan a grupos de gente y mis canciones solo hablan de mí. Y de mí y de mis cosas. Eso y su humor pueden ser la razón por la que agotaron su casero primer disco, un cassette con Waltman incorporado. Una vez, el folk o el antifolk no viene de fuera y suena igual de bien. En el café de amanecer hay luces de colores, así está mi corazón quemado de amores.